Este 17 de octubre en la Casa de Cultura del Gobierno del Estado de Puebla se realizará un homenaje conmemorativo del 90 aniversario desde su natalicio de Héctor Azar Barbar, quien fue director teatral, de amaturgo, docente y escritor. Fundó instituciones que marcaron un par de aguas en el teatro mexicano, tanto a nivel institucional como independiente, entre las cuales destacan la Compañía Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Teatro en Guapa y el Centro de Arte Dramático. Como escritor incursionó en varios géneros literarios, crónica, cuento, ensayo, novela y poesía. Recibió el premio Javier Villaurrutia 1973, las palmas académicas que otorga el gobierno francés y el premio UNAM 1987 en docencia de humanidades, concedido por la UNAM, medalla Ignacio Zaragoza 1988, otorgada por el Congreso, el Poder Judicial y el Gobierno de Puebla. Recibió el premio Javier Villauros